Comunidad Católica y Ritual Tu dolor puede llegar a ser una gran bendición, segunda parte El pueblo de Israel o los israelitas mismos con el tiempo fueron entendiendo que aquella experiencia dolorosa, dura, difícil del desierto Con el tiempo entendieron que fue parte de un plan, parte del proyecto de Dios que muchas veces en el momento nos cuesta entender Los israelitas por supuesto no entendían y se quejaban y se lamentaban y lloraban y bueno, hacían muchas cosas porque no aceptaban pasar por aquel periodo en el desierto o ese tiempo de prueba Pero con el tiempo ellos llegaron a entender que todo era parte de un plan, de un proyecto de salvación de Dios que los escogió como pueblo desde Abraham y los llevó a la tierra prometida ¿Verdad? El tiempo de la conquista, el tiempo cuando se establecieron su tiempo de gloria con el rey David y bueno, muchas experiencias más Así nos pasa a veces en la vida, queridos hermanos Nos pasa como cuando Jesús le iba a lavar los pies a Pedro En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículo 7 Cuando Jesús iba a lavarle los pies a Pedro Pedro le dijo, Señor, tú me vas a lavar los pies a mí Y Jesús le respondió, lo que yo hago no lo entiendes ahora Lo entenderás después Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús Así pasa en la vida, queridos hermanos Hay momentos en nuestra vida que de dolor, de tristeza, de amargura Podrá ser un periodo de escasez económica Podrá ser un momento de enfermedad Podrá ser un momento de la pérdida de un trabajo O la pérdida de un ser querido O puede ser el momento quizás de una separación sentimental De una ruptura de un noviazgo De un divorcio quizás, de un matrimonio O experiencias así dolorosas en la vida Pero que con el tiempo Cuando los ponemos en las manos de Dios Y vemos el todo Y tratamos de entenderlo Y ver las cosas como las ve Dios Vamos a encontrar que son O que se van a convertir en una gran bendición Lo que yo hago, le dijo Jesús a Pedro Ahora no lo entiendes Lo entenderás después Probablemente, repito, tú en este momento Estés pasando un momento doloroso Difícil Y a lo mejor te quejas Y a lo mejor incluso le ha reclamado a Dios Y le dices, Dios, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué tuvo que morir fulano de tal? ¿O por qué murió mi mamá? ¿Por qué murió mi papá? ¿Por qué tuve que tener este accidente? ¿Por qué me quitaron del trabajo? ¿Por qué me pasa? Y hay gente que dice, solo a mí me pasan las cosas malas Mas no se dan cuenta Que probablemente Eso es el principio De una gran bendición Para su vida Repito Por ejemplo, podemos estar Viviendo un dolor O una situación dolorosa Desde nuestra juventud Por ponerle un ejemplo Una experiencia que hayamos vivido en la juventud Que nos traumó Hay gente que, por ejemplo Le tiene cierto miedo O fobias A algunos animales Pero porque tuvieron una mala experiencia O una experiencia dolorosa Hay gente que le tiene Pánico, pavor A los perros, por ejemplo Porque probablemente Pasaron por una mordida De un perro O hay gente que a lo mejor Vivió una situación En su juventud Que lo traumó Que lo acomplejó Pero que con el tiempo Eso se volvió Una fortaleza Una bendición Para su vida Una experiencia Bueno, recuerdo En la historia Verdad Este famoso cantante Julio Iglesias Cuenta la historia Que él era un Deportista Era futbolista Era portero Del Real Madrid De las canteras Del Real Madrid Y cuando él Es nominado O elegido Para subir al equipo De primera Para hacer ya su debut En la liga Verdad Tiene un accidente Y ese accidente Le roba la oportunidad Podríamos decir De jugar futbol Ya no puede más Volver a jugar futbol Pero Por esa misma tristeza Y dolor Él empieza a escribir Y a componer canciones Y hoy en día Bueno, los Que pasamos ya De los centa Quien no conoce A Julio Iglesias O de las jóvenes Generaciones Quien no conoce A su hijo Enrique Iglesias Pero tuvo que pasar Aquel hombre Esa experiencia dolorosa Ese accidente Que de repente Lo lanza Lo frustra Le causa dolor Por un lado Pero también Lo lleva A ser un gran cantante Un hombre Que ha compuesto Cientos y miles De canciones Y cientos Y miles De conciertos Comunidad Católica Y Ritual Beato Carloacutis Ruega por nosotros